Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 29 de abril del año 2019, deseando que esta semana sea todo lo mejor para usted en todas sus actividades personales y profesionales. Nuestro compromiso con usted es ofrecerle información, análisis de los distintos temas y asuntos públicos que afectan a la realidad de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar en la primera parte un poco del trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de los ascensos en la Policía Nacional Civil y cuál es el trabajo y perspectiva de dicha institución, me refiero a la Academia Nacional de Seguridad Pública, en estos procesos. Y es un gusto para mí recibir a Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y también saludamos a José Gutiérrez, consejero de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Buenos días, bienvenidos. Qué gusto, director, que esté nuevamente con nosotros por acá. Muchas gracias, Carlos, gracias al Canal 33 y a República TV por este espacio que nos permite tener el punto de vista o expresar el punto de vista a la posición oficial de la Academia Nacional de Seguridad Pública frente a las últimas problemáticas que se han estado dando en el tema de los ascensos, pero esperaría que también en algún espacio nos permitan hacer un breve balance de la trayectoria que estamos dejando en la institución, que se resumiría en que estamos dejando una institución nueva para el presente y para el futuro de la profesionalización y el mayor grado académico de los policías en El Salvador. Gracias por tomar la invitación. Vamos a abordar también de esos temas. Director, José, buenos días. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Carlos. Buenos días, Edwin. Muchísimas gracias por darnos este espacio y esperamos que el programa aclare un montón de dudas que hay andan en el ambiente. Perfecto. Bueno, tenemos varios aspectos que discutir y que cuestionar sobre ello. Director, empecemos directamente con este tema. Desde la perspectiva de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Director, ¿cómo califica usted que la Asamblea Legislativa apruebe decretos en los cuales para ascender a comisionados de la policía realice un curso de una duración máxima de dos meses? Bueno, le agradezco. En primer lugar, me parece que usted está haciendo... Usted ha formulado una pregunta fundamental, pero fundamental en parte si a lo que vamos a cuestionar o a lo que nos vamos a referir es a la atribución que ha asumido la Asamblea Legislativa de emitir decretos especiales en general, decretos especiales para los ascensos en general. No me quiero referir exclusivamente en esta parte a los ascensos para el nivel superior, como ha sido lo que ha ocurrido desde noviembre del año pasado hasta la fecha, en el que se han emitido los decretos para el ascenso de subcomisionados a comisionados y de comisionados a comisionados generales, donde se dejan dos meses, se establecen dos meses para el curso de formación. Sino que esta observación que yo voy a hacer o estos puntos que quiero destacar van enrumbados o dirigidos, digamos, a esa autoatribución que la Asamblea ha asumido. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que en estricto sentido constitucional y legal la Asamblea Legislativa no debería estar emitiendo decretos especiales para regular los ascensos de los policías en El Salvador, dado que, en primer lugar, de acuerdo a la Constitución de la República, la atribución de conducir, organizar y dirigir a la Policía Nacional Civil le corresponde al Presidente de la República, a través, de acuerdo al desarrollo que las leyes dan a esa atribución, a través del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y del Director General de la Policía. Organizar, conducir y dirigir tiene que ver con algo fundamental como es la estructura policial y la carrera o la posibilidad que tienen los policías de ascender en los diferentes niveles y categorías. Entonces, lo primero que quiero decir es que, en principio, no sería necesario que la Asamblea Legislativa esté asumiendo una atribución que legalmente corresponde, como digo, claramente al Ejecutivo. Sin embargo, se ha dado una situación, se dio una situación en el pasado, en el pasado, y aquí tenemos las cifras para demostrarlos. Hasta el 1 de junio del 2009, cuando asumimos nosotros la conducción de la ANSP, resulta que en toda la historia de la policía y de la academia, que para ese entonces eran 17 años y medio, el único curso que se había dado para el nivel ejecutivo era uno solo, el curso de ascenso, el primer curso de ascenso de agentes a cabos. Y estamos hablando de que eran ya más de, eran cerca de 27 mil policías y solamente un curso de ascenso se había dado. En el nivel ejecutivo se había dado aproximadamente dos cursos o tres cursos y en el nivel superior no se había dado ninguno, sino que así como habían salido como subcomisionados, estaban como comisionados, estaban terminando cuando nosotros llegamos a algunos cursos de ascenso. En fin, había una deuda histórica con los ascensos y fue por eso que ya yo diría que en términos sociológicos y en términos políticos es comprensible y puede tener cierta justificación. En primer lugar, que con el derecho que tienen los policías de pedir que se les reconociera y se les hiciera valer su derecho al ascenso, hicieron el lobby correspondiente y fueron a la Asamblea Legislativa a pedir apoyo para que se emitiera un decreto especial. En el momento en que emitieron el primer decreto especial, se rompió la legalidad que ya existía, que no era necesaria la intervención de la Asamblea y lamentablemente cuando nosotros llegamos, los cursos que se habían dado y los que se estaban realizando en ese momento eran por decretos especiales. Y así los administramos, porque una vez que sale un decreto especial, obviamente la academia, la PNC y el ministerio tienen que cumplirlos. Pero afortunadamente, como nosotros demostramos con los datos en las manos, que aquí los tengo, que hemos sido capaces de demostrar que en los últimos casi 10 años hemos dado más cursos de ascensos. Cuando digo más, quiero decir que se han hecho 38 cursos de ascenso en toda la historia. De esos 38, 26 que corresponden al 68.42% los hemos dado nosotros. Y eso ha beneficiado a un total de 5.708 policías ascendidos, de los cuales 3.229, que son el 57%, también los hemos hecho nosotros. Retomando un poco el tema entonces que nos mencionaba el director, José, ¿por qué considera usted que hay diputados o grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa que aprueban estas modalidades? Express, le podría denominar las personas que en un periodo de 2 a 3 meses quieren promover o que se realicen cursos de esa duración para las personas que son de la primera generación, particularmente si nos referimos al caso de los subcomisionados que puedan pasar a ser comisionados. ¿Por qué cree que en la Asamblea Legislativa hay diputados y grupos parlamentarios que aprueban estas disposiciones? Mire, fíjese que aparte de ser miembro del Consejo Académico, tengo el honor de ser asesor de la Comisión de Seguridad y lucha contra la narcoactividad. Y lo que usted acaba de decir, eso lo censura muchísimo el coronel Armendariz, el presidente de la Comisión. De hecho, ha generado una polémica muy fuerte internamente en la Comisión porque en ausencia de él, dado una situación especial y la otra fue para el funeral de su madre, sacaron decretos con dispensa de trámite. Entonces, él cuando se regresa en enero de vacaciones, trata él de arreglar esta situación y él mismo lo dice, que no se trastoque la ley de la carrera policial, que ya se había generado demasiados problemas. Pero mire, en aras de la verdad, también hay que ser claros. Los comisionados han andado cabildeando y han ido a hablar con uno, con otro, con otro y a cada uno le dicen diferentes cosas. ¿Quiénes son los que han andado cabildeando? Los comisionados que quieren hacer el curso, los comisionados general de la 1, de la 2 y de la 3, no solo de la 1. Entonces, el problema se generó porque un grupo hablar con un diputado, otro grupo con otro diputado, otro grupo con el coronel Mendario, y le digo porque estaba yo en esa reunión. Y llegan a decir una cosa, contraponen a los diputados en un momento determinado, porque quiero decirle que el famoso decreto, que no ha salido todavía, de los cursos de comisionado general para tres meses, para dos meses, Los mismos comisionados, unos pedían, fíjese, unos pedían tres meses, otros pedían dos meses, y otros llegaron a pedir que se hiciera una pasantía de 15 días. Imagínese usted. Entonces, y ese término de pasantía no existe en la ley, existe curso. Entonces, se generó un desorden total que se ha querido arreglar la plana. Y de hecho, quiero decirle que en la última reunión de la Comisión de Seguridad, la posición del presidente de la Comisión, como de algunos diputados, era de que la potestad la tiene la Academia de Seguridad Pública. Y que, por lo tanto, el decreto va en esa función. ¿Me entiendes? Y otros que no hay que regalarles el rango o el ascenso, yo estoy de acuerdo en eso, fíjese. Y a mí me han censurado por eso, porque en las reuniones yo he dicho que no se vale. Porque en el curso que ahorita se está haciendo, de subcomisionado a comisionado, es un curso, sí bien cierto, de dos meses, pero es un curso de tres días a la semana. O sea que en 24 días van a ser comisionados. Hay un asunto con lo que mencionas, José, porque la semana pasada tuvimos un panel con diputados de la Comisión de Seguridad. Estuvo el diputado Vargas, el diputado Almendariz y el diputado Valdés. Y una pregunta que le he formulado, pero bueno, si no están a favor de estas modalidades, ¿por qué siempre votan? ¿Por qué siempre la aprueban? Buena pregunta, porque el problema es que la creación de la Policía Nacional Civil está relativamente joven, ¿verdad? Porque tiene 26, 27 años. Y recuerde usted que entran en unas condiciones los de rango con universitario, entran diferente en la cuota de la Fuerza Armada, entonces entran en diferentes posiciones y al final se va generando un tope, se va generando un tapón. Y que esa se ha habido la necesidad en este momento de resolver eso. Pero sí quiero decirle que en este momento en la Comisión de Seguridad se están estudiando varios cuerpos de ley, entre esos el de la academia, el de la carrera policial, de la inspectoría, y se piensa, fíjese, y yo me imagino que ellos lo dijeron aquí también, de que se piensa ordenar qué rango va a ostentar el cargo adentro de la policía. Y una cosa novedosa, los próximos comisionados que quieran hacer el curso de comisionado general se va a hacer por un Estado Mayor Policial, que va a durar dos años y va a ser aquí, no en el exterior, porque nosotros como academia nos hemos profesionalizado más, porque a mucho orgullo creamos el Instituto Especializado. Entonces no hay necesidad de ir afuera, pero sí hay que reconocer que nosotros tenemos mucho apoyo internacional en la academia, INL, Colombia, Chile, y si me quedan otros, pues España, porque vienen y nos apoyan. Por eso es que muchas veces a nosotros nos molesta, y yo le digo, voy a hablar a título personal, pero creo que todos mis colegas del Consejo lo van a aceptar, nos molesta a veces que digan que los policías no están saliendo preparados, nos molesta que nos digan que nosotros hacemos estos cursos express, que dicho sea de paso, déjeme decirle, nos hemos encontrado en problemas, porque por ejemplo habrán algunos que están haciendo lo que la ley, lo de la carrera policial dice, eran los siete meses. Pero miren, es un problema que empezó mal y hay que terminarlo, hay que limpiarlo, fea el término, pues, ¿verdad que pongo? Pero hay que ordenarlo, hay que ordenarlo para que se empiece de cero y que toda la academia de seguridad pública va a seguir con su trabajo de hacer todos estos cursos, porque del 2009 para acá, ya se lo dijo el director, se han hecho más de 3 mil cursos, No, no, más de 3 mil no, han ascendido más de 3 mil policías, son 26 cursos, entonces, eso le puede dar a usted que la academia va en un sistema de que tiene que hacer los cursos, porque la ley de la carrera policial, ahí está, ahí está todo bien claro. Tengo que hacer la pausa, hay unos aspectos que me gustaría ampliar de esto y luego hablemos un poco del trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública sobre diferentes elementos de dicha institución. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia. Seguimos platicando sobre la situación de los ascensos en la Policía Nacional Civil y cuál es el rol de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Nos acompaña Jaime Martínez, director de dicha institución, y José Gutiérrez, consejero también de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, director, ya teniendo un poco claro la postura de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la pregunta derivada es cuál ha sido, en este caso, el rol o la propuesta de la Academia Nacional de Seguridad Pública para desarrollar los ascensos de las primeras tres generaciones de la Policía Nacional Civil, que es lo que ha estado en discusión, pero, ¿qué ha formulado, qué ha propuesto la Academia Nacional de Seguridad Pública sobre sus planes de estudio, mecanismos de formación en un periodo adecuado? Digamos, la ley de la carrera policial, los reglamentos de cursos de ascensos hablan de siete meses aproximadamente. En el caso de la Asamblea Legislativa, quieren promover o promueven cursos de duración de dos meses. Entonces, ¿pero qué ha hecho la Academia ante esta situación? Bueno, en principio, la ANSP, junto al Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el Director de la Policía, y también con el apoyo del Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea, el Coronel Almendariz, desde el 2011 habíamos logrado establecer ya un acuerdo mediante el cual se evitó y se estableció que no se iban a permitir más decretos especiales. Y eso se hizo porque cuando la Academia demostró que estábamos poniéndonos al día con los cursos de ascenso, como ya lo dije con los datos, entonces el Coronel les hizo ver a los demás diputados que no era necesario seguir emitiendo decretos especiales y, por lo tanto, los cursos se empezaron a cumplir como la ley dice. Así es que, en principio, esa es nuestra posición. Sin embargo, debo decir que este desorden que se dio de los decretos especiales ha hecho que el tema de los ascensos se vuelva una situación bien desordenada. Por ejemplo, los señores del nivel ejecutivo, hace, en el año 92, 93, es decir, hace 25, 24 años, cuando se graduaron, ellos salieron de la Academia como subinspectores. Y los señores del nivel superior, que son los actuales comisionados, ellos habían salido como subcomisionados. Entre ellos habían tres categorías de diferencia, del subinspector a inspector, inspector jefe y subcomisionado, tres categorías. Ahora resulta que los señores del nivel ejecutivo ya ascendieron hasta subcomisionados y están las primeras tres promociones a punto de ascender a comisionados, es decir, van a estar igual que los que salieron del nivel superior. Y los del nivel superior, esto sí quiero destacarlo, ellos solamente han tenido un ascenso en 27 años. Entonces, a pesar de que yo digo, en principio, no estoy de acuerdo con los decretos especiales, y lo hemos demostrado, que sí se pueden hacer los cursos, como la ley dice, creo que sí, en el caso de los señores comisionados, para ascender a comisionados generales, en vista de que ellos han quedado en una gran desventaja, porque solo un ascenso les han dado en 27 años, pues ya han sido los que han dirigido la policía. Yo creo que ahí se ameritaba un decreto especial, pero, ojo, un decreto especial que surgiera desde la policía, desde el ministerio, para que las atribuciones que la Constitución le da al ejecutivo se hicieran valer, que la iniciativa... Para los comisionados generales. Para los comisionados generales. Pero hay un asunto aquí, director, el artículo 38 entiende que la ley de la carrera policial pide que saquen una tesis, que la defendan a nivel público y que tengan un tribunal. Entonces, ¿cómo se va a abreviar una tesis para un decreto especial? Por esa razón, tomando el espíritu de la ley, es que los diputados no pueden tampoco hacer un curso de cualquier manera, sino que tuvieron que haber tomado el espíritu de la ley y decidir, por ejemplo, vaya, no es justo que estén los dos años o un año haciendo un curso de ascenso, porque por toda la experiencia que tienen ellos, además son la cúpula policial. Y por otro lado, esto debe ir también, esté unido a la necesidad que la policía tiene de que estas personas que son del nivel superior tengan ya su pensión y se retiren, se jubilen. Una jubilación digna para ellos, eso lo merecen. Pero tampoco un curso tan breve. Pudo haber sido, por ejemplo, un curso de unos cinco meses intensos y dos meses para que hicieran un trabajo de graduación adecuado. Y para ello, pedir, por ejemplo, apoyo a la cooperación internacional para que el curso fuera de mayor nivel. Así se cumplían con los siete meses mínimos que la ley dice. Pero si querían incluso, podría abreviarse, tres, cuatro meses, siempre que se pida, como dice el espíritu de la ley, una demostración de que han recibido una capacitación y que también ellos han demostrado su capacidad en la formulación. Pero hay algo que yo quiero, eso sí me permite destacar, porque sé que después de esta entrevista van a venir los señores del sindicato y un señor que dice que es de un movimiento policial y que no es policía, porque él está depurado de la policía. Yo quisiera hacerles realmente un llamado respetuoso a ellos, de que yo sé que ellos tienen un papel como la organización que representen, pero por más papel que tengan deben actuar, yo digo, con responsabilidad y con legalidad. Este señor del movimiento, dice que movimiento de policías, que no es policía, ha dicho expresamente aquí en este canal que este servidor y el consejo académico, nosotros hemos decidido dar los cursos express a los comisionados, a los del nivel superior de la policía, en detrimento de los policías del nivel básico. Eso lo hemos desmentido categóricamente porque un periodista en el diario de hoy, lo digo hasta con nombre y apellido, porque logramos nosotros mandar una protesta formal y una exigencia de un derecho de rectificación y respuesta, y el diario de hoy, muy responsablemente debo decirlo, nos dio el derecho de respuesta, porque el titular decía eso, decía, academia frena el ascenso de los del nivel básico y prefiere a los del nivel superior, y hemos aclarado que eso, la academia no tiene atribución legal para decidir qué cursos dar, cuándo darlos y a quiénes darlos. La academia lo que tiene es la decisión, sí, de formular el plan de estudios y dar el curso. Así es que les quiero pedir a ellos, con mucho respeto, que en todo lo demás pueden decir lo que quieran, pero que están obligados como ciudadanos también a respetar la legalidad y no pueden estar diciendo cosas que son totalmente falsas, como están acostumbrados a hacer. Hay un aspecto más, me gustaría escucharles sobre esto, o sea, deseamos la transición a otros temas, ¿qué pasa con la figura de los comisionados generales? Es decir, las personas que ya pueden llegar a la máxima jerarquía de la policía, de la carrera policial. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque la ley establece la carrera policial, y cito textual unas partes, para la categoría de comisionado general se exigirá la presentación, defensa y aprobación de una tesis magistral inédita en materia de seguridad pública. ¿Cómo se logra un objetivo académico de este tipo, sin en menoscabo de hacer una versión resumida de esto, y que la presenten y que pueda hacer un apoyo a la seguridad pública, o al análisis de la seguridad pública a través de un trabajo de investigación? Mire, Carlos, fíjese que eso se discutió en la comisión, y de hecho fue una propuesta del coronel Remendario, y le dijo, bueno, si aquí lo que están son los tiempos y todo, hagamos cumplir la ley de la carrera policial. Aquí dice, prácticamente, aquí dice textualmente, dijo que hay que hacer una tesis, que hagan la tesis. Y se entró en una discusión y alguien dijo ahí, pero es que la tesis la pueden mandar a hacer. Y bueno, mire, fue una cosa. Y mire lo más patético de esto, que según me informaron a mí, un grupo de comisionados estaba observando en directo la realización de la comisión, y ellos estaban muy molestos, porque algunos dijeron, ¿y cómo nos van a obligar entonces a ir a hacer dos meses de curso? Nosotros no vamos. Mire, el curso se aprueba en el decreto, porque el decreto no ha salido todavía, claramente en esta semana sí sale. Pero si prueban el decreto tal como va, pues ellos son muy libres de querer hacer el curso. Es más, le voy a decir una cosa, tendría que verse los requisitos y a ver si todos los cumplen también. Y habría que ver que el curso lo pasen, ¿me entiendes? Porque también eso es otra cosa importante. O sea, lo que pasa es que aquí querían simple y sencillamente, va, te voy a poner el ascenso y ya estuvo, porque fíjate que yo tengo 26 años de tener experiencia. Si eso es que no se les discute, pero hay que respetar la ley, ahí está prácticamente. Entonces, si el curso o el decreto sale aprobado, el curso ahí va a estar y obviamente el que lo quiera lo puede hacer. Nadie está obligado a hacerlo, en teoría. Y fíjese que, perdón, pero fíjese en una cosa importante. Ellos argumentan que ya tenemos tantos años, otros argumentan, mire, es que fíjese que fuimos al plan electoral, fíjese que fuimos al plan vacacional y queremos que esto nos lo quiten como prueba práctica. Bueno, mire, es una cosa, es un desorden general, pero yo platicando con un exmilitar me dice, Mauricio, mire, me dice, nosotros estábamos en plena guerra y nos mandaban a hacer el curso. Dos años se pasó sin hacer cursos de ascenso en la Fuerza Armada, pero nos sacaban del conflicto y vaya a hacer su curso y vaya a ascender. Me dice, muchos dicen que no hay que comparar a la Policía Nacional Civil con la Fuerza Armada, pero yo sí estoy de acuerdo en la formación disciplinaria, en que hay que respetar la ley. Yo no estoy diciendo que hay que comparar, hay que ser la igualita, pero sí, si nos metemos a un grupo de tan envergadura, hay que respetar las leyes. Entonces, mire, y en aras de responderle también lo que me dijo anteriormente, hace unos minutos, sobre el coronel Armendariz, que por qué va a aprobar él el decreto, mire, esta es una situación bien compleja, porque yo le voy a decir, allá adentro sale todo por consenso, y él es uno de los ejemplos del consenso. Entonces, si tienen la mayoría de los votos, al final yo creo que se tienen que sumar en los votos, sin embargo, el coronel ha sido bien claro, ¿me entiende? Y que también no hay que ser en un momento mezquinos, porque lo acaba de decir Jaime, o sea, no lo han tenido un curso en toda su carrera policial, entonces va a haber que hacerlo. Yo estoy muy de acuerdo con Jaime, no tenía que haber sido de dos meses. Nosotros los asesores en la comisión, muchas veces no tenemos poder hablar, obviamente no tenemos esa autorización, a no ser que el presidente nos la da, pero fíjense que hubo un diputado, que a mí me incomodó el comentario que dijo, porque dijo que había que quitarse los pelos en la boca, y que la Academia de Seguridad Pública, manosea los cursos, y que son unos irresponsables, y que había venido una información desde Chile y FDI, miren, a mí inmediatamente todo el mundo me volvió a ver a mí, yo obviamente no le iba a contestar por respeto del diputado, pero yo siento que hay que tener un poquito, mire, hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida, pero yo a veces le quito la ignorancia es atrevida, porque no es pura ignorancia, sino que el populismo es atrevido, y eso lo se ha dicho ahí en la comisión, que ya dejen de trastocar esto, ¿me entiendes? Y le voy a decir también un tema muy delicado, lo que es el retiro, se está discutiendo lo de retiro, ahí andan en las redes sociales que el dinero va a salir del ITFA, ¿de dónde? Si el ITFA no tiene dinero, si el ITFA a puro crédito se está sobreviviendo, se están discutiendo ahorita a ver si el Estado se hace cargo de esa deuda, bueno, mire, si andan diciendo una de cosas, que el decreto va especialmente solo para una o dos personas, no, hombre, si aquí está la lista, es increíble la cantidad, son casi más de mil personas las que saldrían con el decreto, es más, le voy a decir, el problema es que hay gente que no tiene los años de trabajo, pero sí tiene los años de edad, porque la policía no tiene 30 años, pero hay gente de 70 años, que necesitan su retiro digno, pero en la carrera policial también hay este retiro forzoso, ¿me entienden? Entonces, hay muchas cosas que la gente las dice, y ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Como dijo Jaime, que también hay personas que se dicen ser politólogos, criminólogos, y andan hablando y rasgándose las vestiduras, y a puras penas tienen título de bachiller, yo aquí estoy sentado no como un experto de seguridad, yo estoy sentado simple y sencillamente porque tengo cinco años de estar trabajando, más de estar trabajando en la Comisión de Seguridad, y tengo cinco años de estar miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, y algo he aprendido, pero no me vengo a sentar aquí a decir que soy experto. Tengo que hacer la pausa, ya que lo mencionan en el siguiente bloque, hablemos de esto, porque la academia, el Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, presentó un comunicado sobre un tema de unas titulaciones, de algunos de los profesores de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y el sindicato ha alegado que eso han sido traslados injustificados, me gustaría que aclaremos esta situación, regresamos. Gracias. Seguimos platicando de la actualidad de la Academia Nacional de Seguridad Pública, me acompaña su director Jaime Martínez y José Gutiérrez, consejero también de dicha institución. Director, traíamos este tema del segmento anterior, el sindicato de la academia ha señalado que hay traslados injustificados de docentes de la academia a áreas administrativas y desmeritando su experiencia, es lo que alega el sindicato, pero la respuesta del Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, tiempo atrás, o hace algunas semanas atrás, es que habían personas que tenían plazas de profesores, pero no tenían la titulación de educación superior. La pregunta aquí, director, es cómo lograron ingresar, si es este caso, cómo lograron ingresar y mantenerse impartiendo cursos, personas que según la Academia Nacional de Seguridad Pública, no cumplían ni los requisitos pedagógicos, ni tampoco los académicos. Bueno, antes de responderle, si me permite, solo un par de segundos por el tema de los ascensos. De acuerdo a lo que nos ha informado Mauricio, y también ya se hizo público en los medios, la Asamblea Legislativa está por aprobar esta semana el decreto especial para el ascenso de los señores comisionados o comisionados generales. Ya senté mi posición en términos de que yo también hubiera acompañado un decreto especial, pero no así como ha salido. Es decir, yo creo que es justo para los señores comisionados, porque son los que menos han ascendido, solo un ascenso han tenido. Pero, si lo van a emitir tal como está ese anteproyecto, que dicen que le van a imponer a la Academia un término de 15 días para que desde la entrada en vigencia se dé el curso, quiero pedirles con todo el respeto del mundo a los señores diputados, y creo que hoy que llegue al despacho voy a mandar un oficio al coronel Almendari solicitándole oficialmente lo siguiente, que si van a emitirse decreto, también establezcan que los fondos que se necesitan para el curso sean transferidos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de donde se pueda para que la Asamblea Legislativa esa transferencia también la apruebe, sencillamente porque a la Academia le están imponiendo cursos que no tienen financiación en el presupuesto. ¿Y la tesis, director, cómo queda? Porque, digamos, si la ley dice que hay que hacer una tesis, perdón que regresemos al tema anterior, pero lo ha mencionado, cómo queda la tesis en un curso, según como usted menciona, de 15 días, de saltarse todos los procedimientos y es justamente lo que mandaría es el mensaje de que se hacen apreciaciones o cursos express para llegar a tener una jerarquía sin haber pasado la validez. Yo creo que tendría que 15 días es el término para iniciar, sería de dos meses. Yo pediría que si es posible, eso ya no sé si lo van a poder hacer, es que mejor esos dos meses los ocupen para que hagan un estudio, un análisis y presenten un buen trabajo. Eso tal vez sería más válido. Claro, claro. Y que les den una semana nada más de inducción en técnicas de investigación científica, por ejemplo, pero eso es otro asunto. A mí lo que me urge es, de verdad, que nos garanticen los recursos porque la academia no puede estar asumiendo responsabilidades sin el presupuesto respectivo. Yendo al tema de estos profesores, otra vez quiero decirles, ya ellos van a pasar a este set, por favor, que actúen con responsabilidad, con un mínimo de responsabilidad, son sindicalistas y parece que ellos creen que pueden decir cualquier cosa, pero no es así, que respeten la legalidad. En febrero, el 19 de febrero de 2010, el Consejo Académico recibió una solicitud de la jefa de estudios para someter a consideración del Consejo si se autorizaba a tres profesionales de la salud que trabajaban en la academia para que impartieran una materia que es la de primeros auxilios. Pero el Consejo cuando revisó su currículo se dio cuenta que ellos no tenían la preparación pedagógica para hacerlo. Entre ellas estaba una licenciada, una licenciada en enfermería, entre ellos estaba un técnico en fisioterapia, eran técnicos y licenciados, y sin embargo el Consejo dijo no basta solo con tener la licenciatura, ellos deben tener una autorización del Ministerio de Educación para que puedan dar clases a un nivel como se requiere en la academia. Y por esa razón se denegó esa solicitud. Y el Consejo dijo lo siguiente, que deben establecerse como perfil mínimo para la persona que imparta la asignatura de primeros auxilios y por ende todas las otras materias, tener una licenciatura, una acreditación además para ejercer la docencia a nivel de educación superior y preferentemente con tres años de experiencia en la academia. Esa acreditación para la docencia la da el Ministerio de Educación. le dan un carnet a los profesores, para eso necesitan acreditar su título de nivel superior y el demostrar que han cursado el curso de formación pedagógica. Si no lo tienen, no se lo dan. Y entonces la academia a raíz de este acuerdo le indicó a aquellos profesores que solo tenían el título de bachiller que comenzaran a estudiar, que tenían la obligación de estudiar la carrera que quisieran. Y además la academia les financió, les pagó el curso de formación pedagógica a más de casi 40 profesores que no lo tenían. De esos 40, una buena parte de ellos hicieron su propio esfuerzo y después de 10 años ya son licenciados o son técnicos. Y además a través del contrato colectivo de trabajo la academia les da becas a los trabajadores de la academia que deseen superarse, que deseen estudiar. Y así ya son varios profesionales que han tenido no solo la licenciatura sino que hasta maestrías en la academia, les hemos financiado todo eso. Entonces resulta que este año otra vez se presentó una situación en la que revisamos el perfil de los profesores y la jefa de estudio nos dio un informe de que todavía hay nueve profesores que se quedaron solo como bachilleros. Entre ellos dos dirigentes del sindicato, entre ellos el secretario general que dicen que jamás ha querido estudiar y yo no sé por qué no estudia si se le facilita todo. En fin, en todo caso, eso le quiero decir que hace caer en un incumplimiento del perfil que se estableció para ser profesor de la ANSP porque otra agusia que ellos andan planteando es que esa es una exigencia del IES-ANSP y es todo lo contrario. En el IES-ANSP, de acuerdo a la ley de educación superior, si ellos tienen un título de técnico, basta con el técnico para dar clases a los alumnos de formación inicial. Entonces nosotros les hemos dicho, miren, el IES es más bien la salvación de ustedes, dejen de estarlo atacando porque si no van a tener que ser licenciados y el técnico lo pueden hacer más rápido. El consejo quiso, yo lo voy a plantear así, hubo una parte del consejo, porque es cierto, ¿verdad Mauricio? Hubo una parte del consejo que dijo hay que destituirlo, hay que quitarles la plaza porque no es posible que no cumplan el perfil y después de 10 años no hayan cumplido. Pero lo debatimos, lo discutimos y al final llegamos a un consenso porque varios planteamos que había que considerar justamente lo que ellos dicen que no se les ha considerado, la trayectoria, el tiempo de servicio que han dado porque cuando a ellos se les contrató, respondiendo a lo suyo, en la academia no se exigía tener el título de nivel superior, bastaba ser bachiller y algunos ni bachiller, sino que la experiencia empírica porque todavía no se había llegado a un nivel de profesionalización como el que nosotros hemos establecido. Como ya tenían la plaza, yo les dije, no, él les puede quitar la plaza porque ellos así la ganaron en su momento. Lo que se les debe exigir es, otra vez, darles una última oportunidad y eso fue lo que el consejo hizo. El consejo les ha dado un plazo de 60 días para que demuestren que ellos se han inscrito a una carrera de técnico y a partir de ese momento también de que empiecen a hacer la carrera, tienen tres años para acreditar la carrera de técnico y así mantener su plaza. Esos nueve profesores. Exactamente, estos nueve profesores. Y quiero decirles que al parecer se han opuesto y no quieren. Y que firmaron una declaración jurada. Y que firmaron una declaración jurada. Eso les impuso como requisitos, condiciones del consejo. Pero al final, este viernes, en la sesión del consejo, ya nos informó formalmente la jefa de estudio que, aunque a pesar de que se están quejando y diciendo que es injusto, que es ilegal, pero aquí tengo yo el informe. De los nueve profesores sin título, presentaron ya siete de ellos la declaración jurada donde se comprometen a cumplir con las condiciones que el consejo les ha dado. Han presentado también un comprobante de que ya se inscribieron en una carrera de técnico en gestión local o algo así se llama, en una universidad, la Panamericana, pero bueno, alguna universidad tenían que ir. Van a estar, ya demostraron estos siete. Hay otro que está haciendo otro técnico y el noveno es alguien que dice que hizo un curso hace diez años en Argentina y que está pidiendo la equivalencia. Entonces, todos están cumpliendo ya con la disposición del consejo. Entonces, yo diría que ellos ya no tienen nada que estar discutiendo, porque así es como debe ser. Deben cumplir con las disposiciones que la ley y las autoridades superiores estamos en la obligación de hacerlas cumplir. Porque si no, a quienes van a señalar es a nosotros como autoridades de la calle. Antes de finalizar, José, aquí hay un aspecto también que creo que debemos seguir discutiendo con más tiempo, pero lo planteo de esta manera. Es clave para la Academia Nacional de Seguridad Pública disponer de los profesores y profesoras con la máxima titulación, con la formación, porque es para los policías en los distintos grados. El tema que aquí está evidenciándose es que hay un problema en la formación o en algunos perfiles que no tienen la formación requerida. ¿Cómo ante esta situación problemática qué se puede hacer? La alternativa que ha mencionado el director es ante la emergencia, ante la situación que está. Pero ¿cómo se puede lograr una formación estructurada, una formación sólida y que se tengan a los mejores perfiles formando a nuestros policías? Bueno, mire, veamos algo, que esto solo son nueve personas. En todo el universo de la Academia la gente está bien preparada y la gente sale bien preparada. Este es un ejemplo mínimo realmente en la Academia y se ha tratado de resolver y apagar el fuego. Eso va a depender de ellos en un momento determinado. O sea, mire, no los podemos tener así. A mí, ¿sabe qué me molesta a mí en lo personal? Que dependen de una institución y cuando usted trabaja en una institución usted debe de ser fiel a esa institución porque le está dando de comer. Y no se vale tampoco salir a criticar. Mire, sí que se critique lo malo, pero no las mentiras, no venir a criticar con mentiras. Y a mí me incomoda muchísimo, le voy a ser honesto, y lo he visto en diferentes medios de comunicación y escrito y todo, de una persona que es de esos nueve, que solo es bachiller, y se viene a sentar aquí a criticar todo el sistema de seguridad, no solamente la Academia. ¿Quién es? Es una persona que se viene a sentar aquí que dice que es politólogo, que es criminólogo y que es apellido Contreras. El señor Contreras, él solo es bachiller. No tiene, por lo menos a nosotros en el Consejo Académico no nos presentó ningún diploma de universidad, como dice ahí Matías Delgado, o una especialización, o una maestría. No, no lo ha demostrado. Por lo tanto, para nosotros como institución es preocupante, ¿me entiende? Porque nosotros no podemos ser, ¿cómo le puedo decir? asolapados en una cuestión de esas. Nosotros tenemos que informar. Yo se lo digo a Guido que un nombre y apellido porque yo no tengo ningún temor de nada. ¿Me entiende? O sea, si él me demuestra a mí que realmente tiene esos títulos y legalizados, porque también, no me va a llegar con títulos falsos, pero si hay títulos legalizados y todo, pues enhorabuena. Pero hasta este momento, cuando se les pidieron a ellos, a los nueve, se les pidió toda su currícula académica, de hecho, quiero decirle que él era uno de los que no había presentado su título de bachiller y se le pidió que por favor presentara su título de bachiller. Yo no le puedo decir de que no haya aprendido, ¿cómo no? Puede ser, pero no se vale tampoco. Quiero decir que no actualizar, el no actualizar su currículum, su hoja de vida, a los empleados del académico, mayor razón los profesores, es una falta disciplinaria. Incluso el Consejo ha sido condescendiente. Cuando digo condescendiente, es que no quiere generar conflictos en demasía, innecesario. Y el Consejo pudo haberlo sancionado a todos ellos porque ni siquiera habían actualizado su hoja de vida. Pero lo que más interesa es que ellos entiendan, yo creo que ya es momento de hacerles un llamado muy respetuosamente, pero que lo entiendan. Las instituciones se transforman, las instituciones tienen mayores niveles de exigencia y el futuro de la policía es el instituto especializado de nivel superior. Ellos están ahora, lo están atacando porque por ahí hay un abogado que no tiene ninguna credencial, o sea, es un abogado que no tiene ningún prestigio, que mete, ¿cómo se llama? Procesos de amparo y de inconstitucionales a diestra y siniestra, porque así lo consideran. No recuerdo cuál es el nombre de ese abogado, pero Amanda ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de la existencia del IES ANSP porque dice que está atribuyéndose las funciones de la academia. Pero yo lo que les quiero decir a ellos es que vean en el IES más bien el instituto que les va a dar y les está exigiendo. Fíjense que ahora, gracias a eso, ellos ya van a estudiar el técnico. Gracias a eso, ellos pueden lograr consolidar su posición como profesores. Gracias a eso, van a ser profesores no de una academia sin ningún reconocimiento académico, sino de un instituto especializado de nivel superior. Y lo más importante, como dijo Mauricio, que ya en la Asamblea Legislativa se está dando el consenso para que incluso los cursos de nivel superior para los comisionados generales que son el curso de ascenso, se diera a nivel de un instituto especializado de nivel superior que ya existe, que es el IES. Gracias, tengo que finalizar, pero gracias por habernos acompañado en esta invitación a discutir el tema. Director, José Mauricio, gracias. La invitación está hecha para que sigamos en una segunda parte discutiendo este tema y otro trabajo más a profundidad de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes. Regresamos en instantes.